¡Ay, ay, ay! Como siempre, otro día más llegando temprano. ¿Y estos señores? ¿Cuándo van a cambiar? Mi madre. Creo que voy a cambiar de chamba mejor. Buenos días, señor juez. Buenos días, señor fiscal. Dígame, ¿qué pasó? ¿Estas son horas de llegar? La verdad, se me pegaron las sábanas. ¿Se le pegaron las sábanas o se le pegaron los pañales, señor fiscal? La verdad, señor juez, le voy a decir. Llegué tarde porque me fui a la parada. Fui a comprar unos amuletos. ¿Sabes qué cosa? Quiero protegerme, sí. Dígame, no. ¿No me estará insinuando que usted cree en eso de brujerías y esas cosas, tantas tonterías? La verdad que yo no creía en esas cosas. Pero veo en el proyecto una noticia que dice que el chino anda con su bruja haciendo maldeficiencias, brujerías y tengo que protegerme contra esa vieja bruja. Sí. Bueno, bueno, tiene razón, señor fiscal, tiene razón. Tome asiento, por favor. Sí. Gracias. Señor juez. Dígame. ¿Y usted no cree en eso? Este, dígame, ¿usted sabe guardar secretos? Sí. Siga, siga. Este, mire, ¿sabes qué cosa? Este, yo también, yo también, yo también tengo miedo a la brujería. La verdad que esa vieja bruja, cuando la veo, se me escarapela el cuerpo. No. Me da ganas de hacerme la piche, no sé. No, por favor, no me agarres, por favor, me asustes. Por favor, tome asiento, por favor. Gracias. Pero no se preocupe, porque yo ya he venido preparado. Acá traigo mi agua para prácticamente quitar el mal. He traído mi penca sábila acá para quitar los maleficios. Y acá tengo mi cuadrito de San Pedro de Moche, que me cuida, que me cuida día y noche. Ellos son los que me van a proteger. A mí también, por favor. Sí. Bueno, ahora sí, que pase el testigo. Adelante, señor Soso, por favor. Buenos días, señor juez. Buenos días. Señor fiscal, buenos días. Trátenme bonito, ¿ah? ¿Qué? Trátenme bien. Ya saben. Y no los amarro con su propio terno. Si el juez, ya saben. A respeto, por favor, orden, señor testigo, por favor, si fuera tan amable, ¿ya? Limítese, por favor. Este, señor Soso, una preguntita. Antes de iniciar el juicio, dígame, ¿usted cree en eso de brujerías y tantas cosas que hay? Claro que sí. Sí. Casualmente he venido preparado. Sí. Acá tengo mi eucalipto para el odio. Mi vela rojita para el mal, ¿ah? Pero aquí tengo mi seguridad, acá. Aquí mi almita, acá. ¿Ah? Esta es la que me cuida contra el daño, la maldad contra todo. Ya sabe. Esto, y se llama Chanito. Chanito se llama. Chanito. El que me hace daño, se lo come por pedacito. Bueno, seguimos, seguimos, por favor. Orden, por favor, si fuera tan amable. Bueno, antes de iniciar la audiencia, ahora que pase el procesado. Adelante, procesado. Protégeme, ángel bendito, protégeme, ángel bendito, protégeme, ángel bendito. Que se me haga el miguelito. Protégeme, ángel bendito, protégeme, ángel bendito. Por favor, por favor. Protégeme, ángel bendito. Por favor, procesado, ¿qué cosa es esto? Por favor, tome orden, por favor, más respeto. ¿Qué cosa es esto? ¿Dónde cree que está usted? ¿Está haciendo una mesada? ¿Cree que está en la huaringa? Acá está en una audiencia, señor. Está en un juzgado. ¿Qué pasa? Tome asiento, por favor. Disculpe, señor juez. Es una recomendación que me dio mi asesora espiritual. Le pido mil disculpas. Tome asiento, por favor, si fuera tan amable. Protégeme. Por favor, orden, por favor. Bueno, y ahora que pase su abogado, el doctor César Sacaplati, adelante, por favor. Perdón, Chepi. Señor juez, mi abogado no ha podido venir. No ha podido venir, ¿y por qué? Bueno, lo que pasa es que hoy día, imagínese usted, se levantó con el pie izquierdo. ¿El pie izquierdo? Se fue a afeitar y se le rompió el espejo. ¡Madre! Estaba saliendo de su casa y pasa por debajo de una escalera. Encima se chocó con una persona que había comprado sal y se la tiró encima. Y eso no es nada. Sí. Cruza la pista y se le cruza... ¡Eh, eh, eh! Ya sé lo que me va a decir ya. Se le cruzó un gato negro, ¿sí o no? Y para mí eso sí es mala suerte. No, no, no. Bueno, hubiese sido un gato negro o algo peor que eso. ¿Peor? ¿Peor? Se le cruzó un ómnibus de soyu. ¡Oh, no! ¡Un ómnibus de soyu! ¡Pobrecito! ¿Cómo quedó el doctor Zacaplati? Y como él es recontra supersticioso, decidió no venir. Mi madre, bueno, tome asiento, por favor. Ahora lo que quiero saber es quién va a asumir a su defensa. Seguro no me va a decir que es el doctor Camacho Perla, o el doctor Valle Restra, o el doctor Ugaz. No, 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 no. Alguien más poderoso que todos ellos juntos. ¿Alguien más poderoso que todos ellos juntos? ¿Y quién puede ser? Dígame quién es. ¿Quién más va a ser, pues, señor juez? ¡Mi bruja Salame! ¡AuPsí, señor juez! ¡No, no, Dios mío, no! ¡No, no, no! ¡Vuera atrás! ¡Fuera atrás! ¡Vuera de atrás! ¡Vuera de atrás! ¡Retrocede! 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 ¡Más allá! ¡Más allá! ¿Qué pasa más atrás? ¡Pasme sangre! ¡Buenos días, señor fiscal, señor juez, señor testigo! Ese, no te desofrece una rica manzanita. No, 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 no. Una manzanita. Sí, ahí nomás déjalo, déjalo, ahí nomás déjalo. Una manzanita, señor testigo. ¿No le van a dar una mordillita pa' que estiren la pata? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dijo? No, 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 que este, que se me logró mi escoba voladora y me vine a pata.